y hola amigos de youtube y unidos en un nuevo video de Alex Koy y hoy estamos en hijo de su pinche madre hoy estamos con los pinches estadounidenses con el pinche motherfucking mister president donald trump me la pelas y en que nos quedamos nos quedamos en que tenemos que proteger al presidente sé que ya lo subió un poco tarde pero la verdad que a ustedes les está gustando entonces aunque sea tarde pero seguro sí que lo tienen claro como no no pero aunque sea tarde seguro pero creo que lo tienen a diablos como voy a pasar aquí porque me de un salto no del águila no ahora sí no mister presidente a ver ay cabrón que hice y de residente levántate levántate no papacita no diablos como voy a pasar ahí diablos a ver creo que aquí se puede meter otro salto a ver ándale hacia lo tipo bien chingón no a lo tipo pinche matrix órale órale pinche no 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 pinche negro no estás bien negro negro ahí voy 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 uy dios 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 no 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 boca ver así no no papi no pues es que hay que buscar mucha sentadilla a huevo a huevo a huevo parate 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 vete 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 no en mi cara no 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 diosito santo no 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 que que les parece si le echo un bailecito no ya que se murió este donald trump que no vale si te veo que se me está quemando la cabeza ok a ver vamos a ver órale órale que si voy a celebrar bien chido es donde ya te perdiste papi en la playa otra vez no si si alcanzas si alcanzas no 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 vamos a ver otra vez no manches papacita no hombre bien 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 no es que se atora se atora ahí va ahí va ahí va ahí va papi buena buena no 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 en mi pinche cara en mi pinche cara malditos desgraciados dios tienen un muero de contención no puedo porque lo hacen esto la neta si se lo merece pero me voy a hacer sufrido porque me pagaron dinero parate 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 repito no tomate la siesta no déjenme usarle ahí va buena 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 directito directito parate 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 no mames malditas familias hijas de perra no manches si vieron el no la neta eso es iluminati no es iluminati diosito santo porque no ma ir a no manches ir a ir a ya ni se que estoy presionando buena 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 levántate 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 no ya no 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 la neta que mejor me voy y me tomo un té pinche papis porque este negro se quema mucho con el sol y como si un chocolate no saben como me ponga así que hay los modelos mis naruguitos así que que bueno que se murió de donald trump eso no me gusta que queme la bandera mexicana pero me la pelas qué y ya no saber vamos a intentar dejé unos de jeterías no vamos 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 y bien 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 donald trump bien 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 donald trump quiero que sepa que usted es un chingonote porque hizo que tal si hacemos una dancita ahí pero que tal si hacemos una para la ciudad suavecita para abajo para abajo para abajo suavecita para abajo lo siento yo lo sí me lo siento ya se quedaron los de entranterías y vamos al siguiente nivel que está canijo nenes que está canijo ya ya no es como siempre ya las cosas van a cambiar en este diálogos en este donald trump y se está disparando otra cosa entonces como lo voy a hacer con pinche idiota le dispara a este mapa pero a ver yo lo quiero pasar bien a ver pero como lo tenemos que pasar o diálogos diálogos no puedo atravesar donald trump y le dispara a él mira no manches el mismo se se mata el güey si no voy a tener que hacer una celebración epiquísimas y vuelve a pasar ese book y de no manches a dónde está dispando ese güey donald trump una vez más una vez más una vez más ese güey que le pasa irá ese está re loco pero donald trump hemos ganado que si no mire yo me hace unos trucos que les cuento mira puedo jugar edpods 1 aquí bien tranquilo donald trump me la pellizca puedo ponerme a chillar pero no es bueno así que vamos con el siguiente nivel ese buque hay que aprovecharlo los buques son de diálogos y les digo les está gustando mucho esto de mr president y que tenemos que hacer que tenemos que hacer que tenemos donald trump quítese y lo mataron diablos diálogos diálogos me pase a diálogos y con la multitud es que lo que directo a diálogos uuuu donald trump donald trump le va a caer oh buena dios lo mate ay no manches diálogos uuuu oh dios mio santo ay multitud quítese de encima no murió donald trump oh diablo siren ah no manches aquí mucho illuminati mucho no la quesadilla no la quesadilla de salchicha no puede ser porque no la hacen no otra quesadilla porque no la hacen de chorizo de otra cosa no 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 porque creen que luego soy negro porque eso me hacen cabronar donald trump debe de ponerse bien quítese levántese levántese va a caer otro quítese oh oh diosito santo donald trump hay que rezar esto por mil razones vamos a bailar vamos a bailar espérenme déjenme ver y dentro de otro la próxima vez yo yo practicó unas cosas muy emotivadoras miren fíjense yo me aviento así yo me aviento así y ajale que eso que esa gente se impresiona y va a decir no manches otra vez vienen estas cosas locas a saltar como loco no 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 diablos a ver me tengo que esperar a que llegue ahí o aplicamos la nueva la que nos diseñó diablos no puede ser vamos a aplicar la nueva ahí va salto ay y luego me acuesto y me echo una pinche siesta no 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 echa que una cervecita si quieres no 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 les digo que este se quiere ir a la olla ay ay dios por favor si me quiero apurar no ven que mi cámara es bien celosa uh uh ah dios no la hagan no la hagan que no les queda un día se la van a arrancar no dios 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 la finche lista ya la perdí diablos 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 rapido 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 no mames este wey mmm me oh oh no ¡Noooo! ¡En mi cara nooo! ¡Ahora si ponte a chillas! ¡No ponte! ¡No diablos ponte a chillas! ¡Bien! ¡No diablos diablos diablos! ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Es que eso es el eliminate entonces! ¡Es que ¿por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¡Bien! ¡No! ¡Es que ahí sí! ¡Ahí sí la cajeta! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ya lo había calado! ¡Como que perdí! ¡Ya lo había hecho! ¡Diablos! 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 ¡Y estoy diciendo muchos diablos! ¡Si me apagaran por decir diablos! ¡Que sería millonario nenes! ¡Lánzate! 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 ¡No! ¡En mis ojos! ¡No! ¡Su peluquín de la suerte! ¡Pelón de braces! ¡Yo acabo de hacer un descubrimiento! ¡Es el pelón de braces! ¡Lárguense todos! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Donald Trump no se tiró! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diositos! ¡Oh! ¡No se tiró Donald Trump! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Madre! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡No! ¡Lo hacen con mucho dolor! ¡Para mí! ¡Saben que yo lo amo! ¡Somos novios! ¡Ay! ¡Es que si eso lo hiciera increíble y saltar en su mera cara! ¡En su mera cara eh! ¡En su mera cara estaría muy más que increíble! ¡Bien! 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 ¡Buen salto! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ah! 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 ¡Ay quédate! ¡Pero caiga! ¡Pero levántate rápido! ¡Pinche nivel! ¡Maldito! ¡En el oeste! ¡Dona Trump por favor tirate! Soy muy feliz no nene, soy muy feliz no y de por equivocación no ahorita le doy R Y bueno nene hasta aquí le vamos a dejar en este nuevo capítulo de Monster Motherfucking President Espero que les haya gustado Abajo déjenme su like Si quieren seguir viendo un nuevo capítulo de Mr. President O juegos así Ustedes abajo comentenme sus juegos, sus sugerencias Lo que ustedes quieran Yo ahí estaré para comentarles Si como no, este si, la neta soy gay No lo quería confesar Pero lo que sea amigos Comparta con sus amigos Acaba de subir el pinche nuevo capítulo de Mr. President Está bien pinche idiota Haz unos bailos bien pinche sexys Que ni tu llegas a hacer Pero neta que está increíble Comparte con sus amiguis Abajo les dejo mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Ask Para que ya me pregunten sus pregunticas O que más Y nada más amigos Y antes amigos Antes ya de despedir este gameplay Quiero mandar un gran saludo A un canalito de verdad Que ha puesto mucho apoyo en este canal Y todos, todos, todos han puesto apoyo Todos que me comentan Y ustedes saben Nenes Quinson Han puesto mucho apoyo Pero le quiero mandar un gran saludo A Emanuel Pines Si ves esto Nene eres increíble De verdad mucho apoyo Que le ha dado al canal De verdad muchísimas, muchísimas gracias A todos Muchas, muchas gracias Y sin nada más que decir Ten like, suscribirse, los quiero Nos vemos Carajo ¿Por qué perdemos? Diablos Maldito nivel Bye Bye Chau Chau Mi Maldito nivel Gracias por ver el video.